¡Ahhh! 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 ¡Oh, nada de a mí, bebé! ¡Dónde me llenaron, papá! ¡No me llenaron, papá! ¡No me llenaron! ¡Sigue con tu cara, papá! ¡No me llenaron! Soy un borrachado, el que me vale mal, el único que quiero explicar ¡Me encanta la peda, mejor una crudera, vuelvo a empezar! ¡Me encanta la peda, mejor una crudera, vuelvo a empezar! ¡Ahhh! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡No me llenaron! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!